¿Podrás? No. Vamos a utilizar una silla. Vamos. Vamos. Ahí está. No le pasó nada. Pero esta es una imagen del presidente. Hay que hacer las cosas. Ya estuviera aquí el Estado Mayor. Ah, sí. ¿Sabes cuántos cuidaban al presidente, verdad? Sí. Ocho mil. Esta es la plaza. Estamos en la cuarentena por el coronavirus. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De todas maneras... Tenemos el gusto del honor. Qué bueno que los esté saludando. Para nosotros es una idea de saludar al sistema empresario de la Nación. Nosotros votamos por usted porque sabía que era usted otro gallo y por eso no está ahí. Qué bueno, señor presidente. Le agradecemos el apoyo a los adultos mayores, a las madres solteras, a los estudiantes, a todos, señor. Qué bueno. Necesitamos un presidente exactamente a la altura de usted. Lo estupendemos hoy porque el 27 de abril venimos y nadie nos atendió, señor. Y venimos con fundamento en el artículo octavo de forma respetuosa porque sabemos que usted es un coalista del Fuerzo Colorado. Señor, lo felicitamos y ojalá su gobierno sea el mejor de todos. Hay malos funcionarios públicos, señor. Hay niños cóbranos. Venimos el 27 y nos oyeron, pero nadie nos atendió. Venimos una vez el trabajo. Solicitamos el seguro de desempleo para los enfermos que están aquí. Venimos en la comisión de Minsky, de la Tierra de los Muertos, de Tlagua, de Imbalta, donde se estuvo allá arriba. Nosotros venimos porque creemos firmemente en André Granoy López Obrador. Bueno, les van a atender ahora. Aquí lo esperamos, señor. Sí. Gracias, señor. ¡Arriba! ¡Sana distancia! ¡Sana distancia, sana distancia! ¡Sana distancia, señor! Sí, estuvimos en el balcón de allá enfrente. Allá. Allá. Es el... La...